Y de la última fiesta, en realidad, muy poco tiempo, antes de la segunda ola, fue donde trabajamos, que fue allá por el mes de febrero, marzo, que fueron las últimas fiestas. Con protocolo, anteriormente la última fiesta normal, digamos, de esa forma normal, antes de la pandemia, el 14 de marzo del 2020, ahí donde se trabajaba con normalidad. Después, bueno, fuimos trabajando, haciendo varias fiestas, sacando durante diciembre, enero y febrero, y algunas en marzo, fiestas del 2020, algunas estuvimos sacando en la zona. No acá en la localidad, porque no estaban habilitados los protocolos que presentamos, sino sí trabajando en la zona. ¿Las fiestas estas en las que han trabajado, con qué protocolos justamente fueron? No, fueron protocolos bastante amplios, protocolos tanto para el servicio gastronómico, como para la cantidad de gente, la limitación de gente en las fiestas. Todo esto previo a la segunda ola. Nosotros, por ejemplo, con una pista de baile amplia, con separación, con baile incluido y todo en la zona, pero bastante separados, así con burbujas, vendría a ser. Claro. ¿Y cómo se las arreglaron en todo este tiempo? ¿Qué tipo de ayuda tuvieron? ¿Ayuda? Ayuda, no, ninguna. Ninguna ayuda. Ninguna ayuda. Cada uno, nosotros, con nuestro equipo de trabajo, tratamos de reinventarnos, como para poder seguir manteniendo el servicio, para seguir manteniendo el sonido, para seguir manteniendo, en nuestro caso, nuestra empresa, reinventándonos con distintos objetivos que fuimos buscando y distintas propuestas que fueron surgiendo a medida que pasaron los días y que obviamente están hoy en pie todavía. ¿Cómo es el paso a paso para que la gente lo conozca cuando ustedes van a trabajar a una fiesta? Y cuando nosotros vamos a trabajar a una fiesta, el paso a paso comienza desde que el cliente te llama, el cliente se comunica con vos, desde que el cliente cita una entrevista. En este caso, bueno, estamos trabajando mucho con entrevistas virtuales, en este modo, modo virtual. Si no es que el cliente se contacta, coordinamos una reunión, una entrevista, nos fijamos con un presupuesto, con un presupuesto acorde y a medida del cliente, de lo que pueda gastar el cliente y bueno, después que pasan los meses, que el cliente seña la fecha, te va entregando y demás, hasta que llega el día de la fiesta que comienza todo desde el montaje en el salón, hablando siempre de nuestro rubro, hablando siempre del sonido y de la iluminación, con un previo montaje, con una noche de fiesta y después el desmontaje de la misma. ¿Cuánta gente integra justamente su equipo? Somos un amplio equipo, era mucho más amplio incluso antes de la pandemia. Hoy somos unos cuantos que nos mantenemos haciendo por ahí los trabajos que fuimos reinventando en el momento como para poder seguir manteniendo la empresa, pero sí, somos unos cuantos en este equipo. Metiéndolo un poco más en el futuro, ¿qué expectativas tiene justamente de cara a lo que se viene? Expectativas positivas, todas, vamos positivas por una cuestión de que viene muy bien el tema de vacunación, viene muy bien trabajando la gente del hospital, la gente de la provincia, la gente de la nación, en el sentido de que hay vacunas, que es lo principal, que es lo que hoy está salvando vidas y lo que hoy ayuda a que esto tenga un ojo muy abierto hacia el futuro, por una cuestión de que le vemos mucho futuro, a este futuro le vemos mucha fiesta. En el sentido de lo que es primavera, verano al menos, ya poder empezar a trabajar, abrirse un poco más todo desde la primavera, no ahora que estamos en plena curva. Exactamente, ¿ya están tomando fichas para esta época que vos estás hablando? Sí, estamos tomando fechas, lo que es fechas año 2021, lo que queda de primavera a verano, que más de todo lo que es octubre, noviembre, diciembre, y lo que es 2022, estamos tomando y reacomodando algunas fiestas que fueron quedando obviamente del año pasado, y este año, que el año pasado, el año 2020, estaba completa ya la agenda, y bueno, y más algunas que fueron surgiendo y fueron saliendo ahora de este año, estamos reacomodando la agenda de una manera de que podamos trabajar, y que podamos, con protocolos, poder trabajar. ¿Qué servicio, qué novedades tenés justamente para ofrecer para quienes lo requieran? Y novedades, servicios, al estar parado en no ver tantas fiestas del año pasado, es como que las novedades van a ser las del año pasado en realidad, van a ir surgiendo obviamente algunas cositas nuevas y demás, pero todo a base trabajando con las novedades que había en el 2020, que no fueron utilizadas y que no se usaron en las fiestas. Es algo que va a ir cambiando, va a ir surgiendo año a año, pero ahora como no hay fiestas, es como que no están saliendo novedades. Sí hay muchas novedades que por ahí no pudimos mostrar el año pasado, que obviamente las vamos a mostrar y vamos a ofrecerlo a nuestros clientes, a los que nos vengan a contratar ahora este año. ¿Qué sucede? Esto también para llevarle un poco de tranquilidad a la gente, en el caso de que cerca de la fecha de alguna fiesta pactada surja alguna restricción o demás. No, en ese caso prácticamente vamos a manejarlo como lo venimos manejando en previas fiestas del año pasado y lo que te decía de parte del 2021 de que ya estaban contratadas, se coordina con todas las empresas contratadas por el cliente alguna fecha, se busca alguna fecha en común que pueda ser trabajada y que pueda ser afrontada por todos los servicios que tiene contratado el cliente y bueno, y se lleva adelante. Se corre la fecha, se mantiene el costo, se mantiene todo. En realidad todo igual a la fecha de que se pueda realizar la fiesta, ya que esto es algo que está ajeno a nosotros y a nuestro cliente. Exactamente. Bueno Diego, muchísimas gracias por este ratito, también para contarnos todo sobre el sector y mucha suerte en todo lo que se viene. Ojalá que pronto puedan volver a la actividad. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre con nosotros y obviamente llevarle este mensaje a la gente que es necesario en estos momentos de pandemia. Todos quieren tener fiestas y todos quieren festejar, que es lo más importante, pero bueno, falta muy poco y cada vez estamos más cerca. Ustedes mientras tanto preparados. Preparados, preparados, siempre a pie de gañón como para que nos digan mañana tenemos sed, mañana salimos, no hay ningún problema. Así que estamos con muchas ganas obviamente, porque es algo que sería todo el tiempo, todo este tiempo que no estuvimos trabajando, de lo que nos encanta hacer, es como que lo estamos acumulando como para alargar pronto. Queremos alargar pronto, pero también somos conscientes de toda esta pandemia, de toda la curva y demás. Por eso las perspectivas están puestas en primavera, verano de este año y del año que viene. ¡Gracias!